Hola, buenas dos preguntas para el Secretario General y bueno y para el Canciller. La primera es, por la mañana el Canciller de Estados Unidos nos dijo a la Voz de América que las declaraciones de Michelle Bachelet de que las sanciones en Estados Unidos estaban agravando la crisis en Venezuela eran ridículas. Entonces, pues, ¿qué tiene que decir el Secretario del Mago al respecto? Y la segunda es, sobre la crisis migratoria, ¿esperan llegar a algún tipo de acuerdo regional que implique, por ejemplo, la declaración de Cartagena? Muchas gracias. La segunda pregunta, sobre la crisis migratoria de Venezuela, ¿están tratando de llegar a algún tipo de acuerdo regional que implique reconocer a los venezolanos como refugiados de acuerdo al convenio de Cartagena? Muchas gracias. Mire, nosotros no vamos a decir que son ridículas las afirmaciones de la Alta Comisión de Derechos Humanos respecto al efecto de las sanciones sobre la población venezolana. Lo que vamos a decir es que eso es una afirmación incorrecta. Si vamos a hablar del efecto de las sanciones sobre el pueblo venezolano, tenemos que en primer lugar, la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista. Y tendría que haber empezado la Alta Comisionada de Derechos Humanos refiriéndose a ese punto. Porque esta gente se robó por lo menos 80.000 millones de dólares. Esa es la cifra estimada más baja, la más baja. O sea, hay cálculos y estimaciones que son 3 o 4, hasta 4 veces eso. Pero 80.000 millones de dólares es un plan Marshall en moneda actualizada. Imagínense lo que serviría a eso a Venezuela. Lo que sería eso como impacto social y económico para Venezuela. Entonces tendría que haber empezado diciendo que el principal problema que enfrenta la peor sanción contra el pueblo venezolano son los ladrones que están sentados en la dictadura venezolana. La segunda peor sanción son los 40.000 barriles de petróleo venezolano que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta prácticamente. Porque aunque mañana Venezuela tuviera un gobierno marxista-leninista que fuera soberano y legítimo, no le podría dar eso a Cuba. Tendría que utilizarlo para resolver la crisis humanitaria que tiene en su propio país. Esa es la segunda peor sanción, la segunda peor sanción sobre el pueblo venezolano. Entonces tendría que haber empezado por ahí. Pero además hay un tercer error que es más grave todavía. Y es que, primero, la aplicación de esas sanciones no fue inmediata. Ustedes lo saben cómo funciona. La aplicación de esas sanciones fue suspendida en el tiempo y se comenzaron a aplicar después. Y los efectos de la crisis humanitaria ya estaban ahí. Ya estaban ahí hacía rato. Entonces, verdaderamente, vemos que los intentos apaciguamientos de una dictadura infame que le cuesta la vida a su pueblo, que avasalla sus derechos, verdaderamente a veces se llevan a extremos que son inconcebibles. Así habló Luis Almagro en la sesión general, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la pasada semana. Estamos iniciando lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas por YouTube Bravo 24. Suscríbase, YouTube Bravo 24, en 24 horas, Voz de la Democracia y de la Libertad. Esto gracias a la gente que trabaja con nosotros y que nos ayuda a hacer el programa, como es el caso de Ángela Sago y su más reciente trabajo En Nombre de los Pobres los Multiplican. El nuevo trabajo de Bernardo Jurado, La Fragancia de la Rebelión y el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela Imposible, además de Aptitud Dancewear en el Centro Comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Gracias a ellos tenemos 24 horas Bravo 24, Voz de la Libertad, Voz de la Democracia. Les saludo a Napoleón Bravo, mi Twitter es arroba Napoleón Bravo, en Instagram también y les recomiendo la página de Cultura Pop que se llama www.lomejordenuestravida.com La producción general de Napoleón Bravo. Se va a Dios y Chazo, asesinaste a un compañero tuyo, de tu misma especialidad, seguramente alguna vez trabajaron juntos. Asesinaste porque permitiste que lo asesinaran. Eres tan culpable como el que lo mató directamente. Eres un miserable y como miserable vas a pasar el resto de tus días en algún momento. No vas a morir feliz, tengo por seguro, porque no vas a quedar impune. Dejaste una viuda con tres hijos. Qué miserable eres, a lo que has llegado. Si no te acuerdas de mí, soy el capitán de Fragata Diego Comiso Urganeta. En las últimas 24 horas, en Venezuela, la narcodictadura asesina al capitán de Corbeta Rafael Acosta y la Asamblea Nacional envía comunicación a Michelle Bachelet sobre el asesinato a ver si mueves ese rabo, como diría el cantante español. En Estados Unidos, Marco Rubio niega que Venezuela ya no es prioridad de Donald Trump, mientras que el presidente llega a acuerdos comerciales con China y se reúne con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, entre las dos Coreas, con el aplauso del Papa. En Alemania, la canciller Merkel asegura que su tembleque no es nada grave. Mañana va a hacer más calor. Los 59 colombianos presos desde hace tres años, escarcelados por el narcodictador Maduro, llegaron a su patria. Las Naciones Unidas aplauden la liberación y el presidente Duque exhorta que el mundo debe ponerle fin a la dictadura de Maduro. Otros 59, sí, otros 59, pero migrantes centroamericanos y haitianos que se dirigían a la frontera de los Estados Unidos fueron capturados en Guatemala. Por otro lado, República Dominicana sigue deteniendo a revolucionarios en el caso de la incautación de más de un millón trescientos mil bolívares. Eso es la espada de Bolívar de ellos, totalmente envenenada. En Uruguay fueron a votar por los candidatos a las elecciones presidenciales del 27 de octubre y su equipo pierde 5-4 ante Perú en las semifinales de la Copa América. En México celebran que su equipo pasa a las semifinales de la Copa Oro mientras la Organización de Médicos Sin Fronteras denuncia que la política migratoria de ese país es inhumana y niega una estancia digna. Por otro lado, en Panamá reciben al rey de España para la toma de posesión de Laurentino Cortizo. Mañana va a hacer más calor. Pues sí, calor y bastante calor va a ser en el mundo entero mañana y sobre todo el 4 de julio. Por otro lado, el New York Times destaca que capitán de la Marina Venezolana acusado de rebelión muere tras signos de tortura. Se trata de uno de los más de 100 oficiales venezolanos encarcelados por cargos de traición y conspiración. Traición a la banda del narcotraficante y no de la patria. Falleció en un hospital militar estando en custodia y una semana después de su arresto, su abogado Alonso Medina Roa dijo que el capitán había sido detenido con buena salud pero que estaba en una silla de ruedas cuando fue llevado a un juzgado el viernes. El abogado dijo que su cliente tenía dificultades para moverse y para hablar que mostraba signos visibles de golpizas y repetía continuamente la palabra ayuda ayuda a su equipo legal, ese titular destacado por el New York Times. Vámonos ahora al Washington Post que destaca lo siguiente el Departamento de Seguridad Nacional espera una caída del 25% en los cruces fronterizos en junio demostrando los esfuerzos de México y Estados Unidos para disualir a los migrantes. Los patrones de migración tienden a disminuir en los meses calurosos de verano pero la disminución esperada es mucho mayor que en el año 2018. Y ahora saltamos a USA Today que es el periódico impreso de mayor circulación en los Estados Unidos que destaca que Donald Trump hace historia en Corea del Norte al convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos que pisa el territorio norcoreano. Es un honor estar contigo, le dijo Trump a Kim Jong-un y fue un honor que me pidieras que pasara esa línea. Me enorgullece haber cruzado esa línea, insistió Donald Trump con amabilidad y deferencia hacia el dictador norcoreano. Esta parte del espacio es gracias a la ayuda de la gente de Actitude Unswear en el centro comercial Magnolia Shop en Coral Spring. Gente seria, gente de primera, gente que le recomendamos ampliamente si necesita algún tipo de material para el baile, ya sea ballet o cualquier otro tipo de baile. Gente, repito, de primera y gente seria. Vamos ahora a ver qué nos tiene como principal titular CNN en español. Tiene que ver con Colombia y tiene que ver con el narcoterrorista Santrich. Santrich abandonó su seguridad, no se sabe su paradero. Se hizo un llamado a Jesús Santrich a que se comunique de inmediato con el despacho o con los integrantes de su dispositivo de seguridad UNP e hizo un pedido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas a colaborar porque no se sabe nada de él. Volvió a desaparecer porque le tiene terror a que lo extraditen a los Estados Unidos que lo está pidiendo en extradición. Vamos ahora con NTN24 que destaca unas declaraciones de Juan Guaidó. Sé que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas Nacionales están indignados por el asesinato de Acosta. Es el principal titular a esta hora de NTN24 con relación a Venezuela. Mi nombre es Miguel Castillo, hijo del coronel retirado Miguel Alberto Castillo Sedeño, quien fue secuestrado el día viernes a las 5 de la tarde por tres individuos encapuchados pertenecientes al SEBIN, quienes portaban armas largas y amenazando a mis familiares que se encontraban en la casa se lo llevaron a la fuerza, sin tener una orden de arresto. Ya son más de 48 horas sin saber el paradero de mi padre, quien es una persona hipertensa que necesita medicamentos diarios para la atención. Necesito saber dónde lo tienen retenido y sus condiciones de salud. Pido por favor me ayuden a difundir esta información para dar con el paradero de mi padre. Bueno señores, vamos ahora a ver qué nos dice desde Venezuela Efraín Cruz sobre la historia de las últimas 24 horas. Adelante Efraín. Un gran saludo para ti Napoleón y todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora a través del canal Bravo 24. Como siempre desde Caracas, Efraín Cruz, arroba papuito en redes sociales, aunque sigamos bloqueados en redes, para contarles todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Y comenzamos este domingo, bueno evidentemente el país conmocionado con la muerte del capitán Acosta. Por supuesto todas las personas que tienen que ver con la política del país han alzado su voz, entre ellos el presidente encargado Juan Guaidó. Y también hubo unas declaraciones de Christopher Figuera, que sabemos que se encuentra en los Estados Unidos, quien fue ex director del SEBIN, y habló de las torturas a las que realmente fue el capitán Acosta tratado o torturado. Y también habló sobre Albán. Recordemos ese caso donde el concejal supuestamente se había lanzado desde una ventana del SEBIN y él habla de un asesinato luego de todas las torturas que le hicieron. Entonces bueno, obviamente se espera saber qué va a ocurrir ahora con esta situación. Hasta ahora lo que hemos visto son reacciones a nivel de redes sociales. Pero esperamos también saber qué va a pasar en los próximos días y qué va a hacer el presidente encargado Juan Guaidó frente a esta situación. Otro punto importante también, Juan Guaidó lo intentaron ayer golpear en la iglesia de La Guaira, en la catedral, estaba en la misa de San Pedro y San Pablo y con algunos efectos a Nicolás Maduro trataron de acercarse a las afueras para violentarlo, pero el sistema de seguridad de las personas que cuidan al presidente encargado lo evitaron. Eso también se encuentra en las redes sociales, varios videos de los momentos de tensión que se vivieron a La Guaira en esta situación. Y también, antes de terminar, les tengo que contar lo que está ocurriendo en el estado Zulia, donde vándalos se están llevando todo lo que queda de macro, de la planta Pepsi y hasta el hotel Brisas del Norte de Maracaibo, que fueron saqueados el pasado mes de marzo. Se están llevando las estructuras, se han llevado los techos, el pasado jueves están cargando con todo lo que se encuentra en el lugar y, por supuesto, esto tiene muy preocupado a todos los habitantes de estas zonas de Maracaibo, precisamente porque no saben qué puede ocurrirles con esta inseguridad que se encuentra, además, en esta zona, viviendo prácticamente y acabando con todo lo que se encuentra allí. Bueno, así están las cosas por Venezuela. Sabemos que todo puede cambiar en cualquier momento y ustedes lo van a saber a través de Canal Bravo 24 y en mi cuenta la activa, Babuito, en Instagram. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz. Y seguimos en Venezuela con el Bolívar Soberano. Aquí está Gustavo Díaz. Adelante. Hola, la opinión y salud a la audiencia de Bravo 24. El dólar abre este lunes 1 de julio en 7,879,54. El dólar implícito en 45. El dólar dicón en 6,566,46. El dólar bitcoin en 7,724,12. Y el euro en 8,964,79. Hasta mañana. Esto es increíble, señora. Esto es increíble. San Juan de Colón, Pachira. Miren, señor, miren, 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 están transportando el dinero. ¿Cómo? Mañana. ¿Cómo? Sí, sí, yo voy a hablar esta mañana aquí, me voy a acabar la... Esto es el... Increíble, ¿no? Increíble. Y hablando del Bolívar soberano, por cierto, la semana que terminó hubo manifestaciones frente al mismísimo Banco Central de Venezuela. Porque como el Bolívar soberano no sirve ni siquiera como papel toalé, pues hubo manifestaciones justamente allí. Bueno, uno de los líderes de la manifestación es Carlos Julio Rojas. La hiperinflación que ha decretado la dictadura de Manu. Aquí el dinero que ganan los venezolanos por su sueldo no vale nada. Al nivel de que usted puede ver toda esta banca de dinero, no puede comprar ni un dólar. Es decir, aquí la gente está ganando salarios de hambre. Entonces nosotros el día de hoy, porque aquí el dinero no vale nada, y hay que decirlo sin pelos en la lengua. La economía no obedece a la dictadura. Aquí ahorita sacaron un billete de 10 mil, un billete de 20 mil y un billete de 50 mil bolívares. Que realmente no valen nada, es decir, a los pensionados y jubilados ahora les van a pagar dos billeticos de 20 mil bolívares. Que ni siquiera se puede llevar a cabo el cambio. Además, nosotros queremos decir que estos billetes no los aceptan en ningún lado. Ni siquiera para pagar la camioneta para podernos trasladar. Es decir, aquí el dinero no vale nada. Estamos viendo una hiperinflación realmente que está destruyendo nuestro salario. Aquí en la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía que ir con carretillas y carretillas de billetes para comprar un bollo de pan. Eso está ocurriendo en Venezuela. Nos estamos muriendo de hambre. Y esta protesta la estamos haciendo en el centro de Caracas, en la parroquia Alcarracias, en las puertas del Banco Central. Aquí el dinero hasta se produce a pérdida. Y hay que decirlo sin miedo. Porque ustedes saben cuánto cuesta hacer este billete. Mucho dinero. Y no está el costo de lo que realmente vale. Entonces nosotros el día de hoy queremos decir algo que nadie se atreve a decir. Aquí Nicolás Maduro y la dictadura que habla del antiimperialismo y de la guerra económica legalizó al dólar como moneda nacional. Este es el billete con el que yo voy a comprar en el supermercado. Este es el billete. Cuando yo me quiero comprar una hamburguesa, la gente acepta dólares. Porque esta moneda sí vale. Y tú Nicolás Maduro y el presidente del Banco Central destruyeron la moneda. Y hay que decirlo sin miedo. Este dinero no vale nada. No vale nada. No vale nada. Es un pueblo exige la salida del dictador porque actualmente nos está conviviendo de hambre. Por eso el día de hoy, iluminados, decidimos protestarle la entrada del Banco Central no pidiendo respuesta, sino exigiéndole la salida al dictador en pleno centro de calle. Carlos Julio Rojas en la fachada de lo que queda del Banco Central de Venezuela. Pero le pregunto al economista Juan Fernández, ¿qué es eso de la hiperinflación y por qué se da ahora en Venezuela, un país petrolero y uno de los más prósperos de América, por décadas y décadas? Napoleón, la hiperinflación es el aumento sostenido y elevado de los precios en la economía. Cuando los precios aumentan más de un 50% en el periodo de 30 días en una economía, se dice que ya se está en hiperinflación. Y en Venezuela, pues llevamos varios años bajo esta condición que obviamente afecta a los ciudadanos. Es un generador de pobreza, de no poder tener oportunidades para generar un estado de bienestar aceptable y por lo tanto es un grave problema que sufre Venezuela desde el punto de vista económico. Se genera, entre otras razones, primero porque el nivel de ingresos y de gasto que realiza el régimen no está en equilibrio, gasta más de lo que le ingresa y por lo tanto lo que ha hecho para cubrir ese déficit es imprimir monedas y billetes y además de esto, la economía venezolana se ha venido reduciendo en su capacidad de producir bienes y servicios, entonces con más dinero, menos bienes y servicios, entonces esto es un caldo de cultivo muy importante para esta generación de la hiperinflación. ¿Cómo se puede corregir la hiperinflación? Bueno, hay que cambiar el modelo económico, hay que hacer reformas estructurales en la economía para poder atraer la capacidad productiva al país, la inversión privada al país para que sea generadora de bienes y servicios y de esta manera generando más bienes y servicios con una economía ordenada en cuanto al tema presupuestario del gobierno, de la política fiscal del gobierno con una política monetaria alineada a esta política y reformas económicas, entonces podemos salir de esta situación de hiperinflación. Por lo tanto, condición sin econom para salir de esta grave situación que sufre la economía venezolana y entiendo perfectamente al ciudadano que vota los billetes frente al Banco Central porque no valen absolutamente para nada, es que tenemos que salir de Maduro el usurpador. Gracias Juan Fernández, economista. Los tres principales titulares de El Nacional vía web tienen que ver justamente con el asesinato de Rafael Acosta. Primero, detienen a dos funcionarios del DGCIN por la muerte de Rafael Acosta. Las declaraciones de John Bolton responsabilizando a la DGCIN por el asesinato del capitán Acosta y el grupo de Lima condenando el asesinato del capitán Acosta Arevalo en un comunicado. Son los tres principales titulares del diario El Nacional en este momento en su página web. Vamos ahora a ver cuáles son los titulares más destacados para la patilla a esta hora. Ahora, evidentemente tiene que ver también con lo que todo el mundo está hablando, que es el asesinato del capitán Acosta por parte del DGCIN. Vamos a ver qué nos dice la patilla. Asesinato del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arevalo desata nuevas condenas contra Maduro. Luego a migrantes venezolanos se les debe otorgar estatus de refugio a nivel regional, según plantea informe de la Organización de Estados Americanos y el tercer titular, el grupo de Lima, condena el asesinato de Rafael Acosta Arevalo. Eso es a través de un comunicado. Bueno, espían, torturan, asesinan a militares en la peor dictadura en la historia de Venezuela. Iván Ballesteros analiza en 24 horas, en este espacio de 24 horas, la situación. ¡Fueron Maduro! ¡Fueron Maduro! ¡Fueron Maduro! Hola Napoleón, un gran saludo para todos en Bravo 24. Bueno, indignación hay en la Fuerza Armada Nacional por el asesinato, porque no hay que decirlo sino de esta forma, el asesinato del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, producto de las torturas denunciadas no solo por su esposa en varias oportunidades, sino que se filtraba la información que salía del Digesin, donde este capitán, tratando de sacarle una verdad que no existía según el régimen, ellos decían que él tenía información acerca de un atentado contra Maduro, después que fue apresado el 21 de julio, fue llevado a la sala de tortura, a las mazmorras del Digesin, donde le dieron golpes en la cabeza y en todo el cuerpo, y su esposa lo denunció, su abogado lo denunció, y él mismo, cuando se presentó en el tribunal que llevaba a su causa, pidiendo auxilio a su abogado y denunciando que había sido torturado, el juez no pudo hacer más nada, y el juez lo que lo mandó fue para el hospitalito de Fuerte de Tiuna, donde falleciera, producto de esas torturas y tratos crueles, que no solo le hicieron al capitán de Corbeta, que le hacen a otros individuos, como es el caso de Juan Carlos Caguaripano, con el comandante Isabel Marín Chaparro, y con una serie de comandantes que fueron arrestados sin ningún motivo, sin ninguna prueba, pero como Maduro inventa, trata de justificar su incapacidad, su mal proceder contra todos los venezolanos, entonces dicen que lo quieren mandar, la misma historia de Fidel Castro, durante años para perpetuarse en el poder, y para victimizarse ante organismos internacionales, o ante los países que lo respaldan, porque ya muchos organismos internacionales en muchos países, lo desconocen como presidente, y él se ha dedicado para quedarse en el poder, a torturar a cualquier venezolano, sea civil o sea militar, para de esta forma amedrentar a todo el pueblo, y que nadie diga nada, que todo el mundo entre en un estado como si le hubiesen dado murrondanga, que no saben nada, no dicen nada y no se atreven. Eso está pasando en la Fuerza Armada Nacional, y por eso muchos de sus miembros se niegan a reaccionar como lo hiciera la Fuerza Armada Nacional en la época de Pérez Jiménez, que se unió con el pueblo y derrocaron al tirano. Aquí, estos organismos perversos de tortura, de persecución, de encarcelamiento y de tratos crueles, han trabajado desde el punto de vista psicológico para amedrentar a todo el pueblo, y que nadie hable, que nadie diga nada, que nadie vio nada, porque si no lo que puede conseguir es la tortura o la muerte de una vez, como ha pasado con mucha gente, civiles y militares, que cuando interviene el FAE, la Guardia Nacional, el DGCIN o el SEBIN, matan de una vez sin preguntar nada, van directo al asesinato, directo a matar a la gente, y como no hay testigos, todos lo acomodan, todos lo tapan, siembran a la víctima, y dicen que era que iba a atacar a un pobre funcionario que simplemente cumplía con su deber. Pero los muertos están, los muertos continúan, continuarán, y siempre han estado con la dictadura narcoterrorista que dirige Nicolás Maduro, y sus cientos de ampones que forman parte de esto que ellos llaman gobierno revolucionario. Es todo por hoy, Napoleón, hasta la próxima, y un saludo como siempre para todos en Bravo 24. Es el plomo parejo de Iván Ballesteros, ustedes lo pueden seguir por su Twitter, arroba plomo parejo. Vamos ahora a Florida Central con Damaso Jiménez, adelante Damaso. Tenemos problemas tanto con Damaso como con la anterior denuncia. Vamos entonces, tenemos a Churión, Alfredo Churión. Vamos con Alfredo Churión. Saludos amigos, soy Alfredo Churión desde Kentucky, para traerles como ya es costumbre lo más popular en literatura, música y cine. Mi Twitter, Alfredo Churión de, arroba Alfredo Churión de, no, mi Twitter, arroba Alfredo Churión de. En literatura, por fin, la señora Delia Owens y su Wendy Cloud, Wendy Cloud Sings, deja el primer lugar para dar paso al libro de Ellen Hildebrandt, verano del 69, Summer of Secret Nights. En música, en música, el puesto número 2 está ocupado por una canción que la cantante de Taylor Swift, me imagino que dedicó a mi querida Carolina Johnson, porque la canción se llama Debes calmarte. You need to calm down. Así que, escúchela que es muy buena. En el primer lugar, wow, otra vez, otra vez All Town Road, la número 1 con Liz Naxx y Lee Ray Shalbus. Con estas 11 semanas en el primer lugar, y hay que recordar que el primero que llegó a esta cantidad de semanas consecutivas, en el primer lugar fue el gran Elvis Presley con su Hound Dog. En películas, ah, pero algo interesante, en las carteleras de los 200, el primer lugar de los álbumes vendidos es Madame X de La Gran Madonna. Pero hay discos como el Diamonds, Diamantes de Elton John. Queen tiene dos discos en carteler en los primeros 100, y hasta Creedence, Clearwater Revival está en esa lista. Así que ya lo saben. En taquilla, la número 3 se llama Yesterday. La número 2, Annabelle con Hounds. Annabelle regresa a casa. Y la número 1, Toy Story número 4. Aquí está un poquito de la película. Toy Story número 4 es la más taquillera. Para esta semana tiene 291 millones recaudados a nivel mundial. La música debe ser muy buena porque es uno de los grandes compositores de la música norteamericana como lo es Pandínio. Es todo por esta semana, Napoleón. Saludos a todo el público y a ti. Chao. Gracias, Alfredo Churión, el top one de la literatura, la taquilla cinematográfica y los éxitos musicales. Nos vamos a despedir con un momento conmovedor y bellísimo en un gran homenaje. En 24 horas nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 Back here is the list of all the children. This is Vera Diermont. Now, Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. ¿Quién es alguien en nuestra audiencia hoy que le da su vida a Nicolás Winton? Si así, ¿podrías levantar, por favor? Gracias por ver el video Gracias por ver el video